Pues soy Miguel Eraso, soy realizador de vídeo, bueno, también tengo una productora, entonces lo que hago es dedicarme al audiovisual y aparte pues intentar hacer todos los proyectos que puedo por mi cuenta de documental, de, bueno, casi de todo lo que se te ocurra, videoclips, proyecciones en directo y tal. Bueno, pues el proyecto sale de la necesidad y de las ganas de experimentar con un montón de cosas, con la fotografía, con los equipos digitales, también con la música, con el montaje y también con un ejercicio de realización. Entonces, bueno, al final fue un proceso bastante largo, bastante laborioso, que no se pudo completar como se quería en un principio, pero que, bueno, que lo defendemos como ha quedado. Y, bueno, es bastante complicado explicar el proceso del paisaje, como se relaciona con lo que era un cuento en principio, que era el guión inicial. Es mejor verlo porque es bastante difícil de hablarlo. Pues el proceso fue una cooperativa para juntar diferentes, bueno, empezamos Gorka Larralde y yo, que es el S&D de Foto, como para practicar con el tema de la fotografía digital y las diferentes cámaras que usábamos y tal. Y tuvimos al INAC que nos dejó la sala de proyección para hacer pruebas, entonces, pues eso, fue un proceso muy interesante para aprender a trabajar la fotografía en digital. Y, por otro lado, bueno, se juntaron Idoia Alchanco, que es la que hizo producción, y Josever Azuki, que dirigió un poco el tema de música. Y, bueno, luego se sumó mucho a otra gente, como Alfredo Gassiain, desde el Departamento de Lingüística de la Universidad Pública, que me asesoró con el guión del cuento, que luego no se pudo llevar a cabo como estaba planteado, por el problema de producción y de involucración de la gente, que es que no se podía hacer más. Pero, bueno, eso fue un poco el experimento, un poco a grandes rasgos. El tema de la música en el bosque, quizás no lo se ha podido reflejar como estaba planteado en un principio, porque el guión no está reflejado como era en un principio, y al final se ha quedado en algo casi estético, y que no tiene la fuerza que estaba planteada desde el guión inicial, que eran un poco, dentro de la narrativa, los artistas dentro del bosque, un poco son los gurús, los magos que están ahí, y que nos interpretan todo lo que hay alrededor, por decirlo de una manera muy resumida. El planteamiento de hacer el set en el bosque de la música en directo, era lo más complicado, sobre todo porque cada músico venía de un sitio, compaginar horarios, todo el mundo lo hacía un poco por amor al arte, y entonces se eligió una cosa intermedia, aunque bueno, sí que les hicimos hacerse una buena kilometrala y encontrar el sitio y tal, y teníamos muchísimos sitios buscados, dependiendo de las posibilidades, al final elegimos ese, tampoco le sacamos todas las posibilidades que tenía visuales, porque el sitio es increíble, pero bueno, se nos puso a llover, al final tuvimos el tiempo que tuvimos, y lo que sí es verdad es que ellos hacían improvisación, entonces no habían nada preparado, se pusieron a tocar, tenemos 40 minutos rodados de directo, son seis temas que tocaron más o menos, o siete, y cogimos fragmentos de esos temas para hacer la banda sonora. El hacer la música en directo en el bosque parecía una cosa realmente muy natural, sí es verdad que los músicos que fueron hicieron un tipo de música especialmente ruidosa, José Baleazzo que con su guitarra, con su ampli a saco, entonces era muy a saco en el bosque, y era muy chulo, y de hecho a Maggi le dije, por ejemplo, vete a rodar desde otros ángulos de cómo se oye y tal, porque era muy impresionante, pero claro, luego todo eso se ha recogido, está el material ahí, pero tampoco está plasmado dentro de lo que es el vídeo, que estaba planteado de otra manera narrativa. Sí, bueno, desde mi trabajo que siempre lleva fotografía, ¿no?, fotografía audiovisual, siempre hay un, no sé, un interés por el paisaje y no desde una manera sencilla del paisaje como, sino de la relación con lo humano, del paisaje urbano, entonces eso está siempre ahí, no sé, no sé hasta qué punto otra persona que ve este vídeo ve lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy intentando, no sé, pero sí, sí, ese trabajo está ahí, constantemente en todos los trabajos, vamos. Gracias. 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 Gracias.